Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes la review y el unboxing de esta cámara de seguridad de TP-Link. Es muy sencilla, muy fácil de usar. Esta es nuestra cámara TAPO de TP-Link. Desde un inicio en la caja nos informa que tiene alta definición, una visión nocturna y micro SD soportando hasta 128 GB de almacenamiento. Algo que llama la atención es su modelo, ya que a pesar de ser una cámara de seguridad bastante sencilla que podríamos colocar en cualquier estantería, también podemos colocarla en el techo gracias a estas herramientas que se incluyen en nuestro empaque. Y así es como viene empaquetada. Ya hemos instalado nuestra cámara TAPO C200. Tiene un rango horizontal de 360 grados y vertical de 114 grados si es que nosotros requerimos que genere algún movimiento para poder detectar. En mi caso, tal y como podemos ver, yo solamente estoy grabando el jardín, así que no voy a necesitar alguna de estas herramientas. Pero si son necesarias ya las tiene incluidas y es muy fácil de utilizar a través de la app, tal y como podemos ver a mi costado. Nuestra cámara TAPO C200 nos va a avisar cuando detecta algún movimiento. Lamentablemente, a pesar de poder girar hasta 360 grados, no lo va a hacer dirigiéndose hacia el objeto. Sin embargo, un punto a su favor es que contiene un LED que nos va a permitir en la noche alcanzar hasta 10 metros de distancia en el modo nocturno. Por lo tanto, si lo que vamos a nosotros a vigilar es una habitación, va a ser bastante útil. Nosotros podemos alternar entre el modo nocturno o el modo de día, o dejarlo en modo automático. En cuanto detecte que hay poca luz, se va a activar el modo nocturno y nos va a permitir ver la misma sala, solo que en blanco y negro. Un detalle importante es que, por ejemplo, en mi caso el jardín está iluminado, por lo tanto, yo puedo dejarlo todo el tiempo en un modo de día y no hay ningún problema. Debemos de tomar en cuenta que si nuestra conexión a internet no es tan eficiente a ciertas distancias o la habitación donde lo vamos a colocar, nuestras imágenes las vamos a ver en baja resolución. Incluso no lo va a sugerir automáticamente desde la aplicación para que nosotros podamos obtener una mejor vista de lo que queremos vigilar. A diferencia de otras cámaras inteligentes que se encuentran en el mercado, nuestra cámara TAPO C200 no va a depender de una conexión a internet para funcionar, sino que todo lo va a almacenar en una tarjeta microSD que no se incluye en el empaque. Sin embargo, así como es un gran acierto por parte de TP-Link, también es un desacierto, ya que si alguien llegara por X o por Z, un intruso y destruyera nuestra microSD, ya no tendríamos un respaldo en ningún dispositivo, salvo estemos todo el día conectados a nuestro smartphone con nuestra aplicación abierta y descargando el material constantemente. Contiene una sirena incorporada dentro de la cámara que nos va a avisar en caso de que detecta algún movimiento. Sin embargo, no es la sirena que uno a lo mejor estaría acostumbrado en este tipo de situaciones, sino que es una sirena de gama un poco más baja que básicamente nos va a servir dentro del hogar. Así que si tienes vininos, recuerda desactivarla, ya que en las noches podría darte uno que otro susto. La aplicación es bastante agradable con el usuario, ya que nos va a permitir el poder modificar algunas configuraciones, activar o desactivar la alarma, configurar el modo de privacidad de nuestra cámara y también, por supuesto, ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo afuera de nuestro hogar o en la habitación que nosotros mismos estamos vigilando. Nuestra cámara TAPO C200 es compatible con las bocinas inteligentes, por lo tanto podemos utilizar Alexa o Google Home para controlarla. Asimismo, quiero recalcar que tiene un costo de $819 pesos y podemos adquirirla a través de Amazon. En la descripción te dejaré mi link de afiliado. Si tienes más dudas o quieres conocer un poco más de detalles, te invito a visitar shanafilms.com y también a escribirme en Instagram si llega a surgir alguna duda cuando la adquieras, ya que te puedo auxiliar al momento de instalarla en tu hogar. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, activar las campanitas, seguirme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción y regalarme muchos puñitos arriba. Además de comentarme qué es lo que más te gustó de este video y qué te gustaría saber sobre nuestra cámara TAPO C200.